Y así que se oiga primo, esos trombones Y así disfruta mi gente De muchas tierras yo vengo aquí a cantarles una canción A todo este pueblo entero que me enamora con su pasión Con risas, cantos y bailes así se vive con emoción Así disfruta mi gente, encantadora de mi región Así disfruta mi gente, encantadora de mi región Ay, 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 así se canta de corazón Así se baila con su folclor, así es mi México, sí señor Ay, 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 así se canta de corazón Así se baila con su folclor, así es mi México Uh, puro amor Me gusta observar lo lindo, sentir lo rico de su calor Cantándole a Tejupilco, ese es el gusto de un trovador Así luce ya mi estado, México tiene de su folclor Sus pueblos mágicos llaman a visitarlos por su folclor Sus pueblos mágicos llaman a visitarlos por su folclor Ay, 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 así se canta de corazón Así se baila con su folclor, así es mi México, sí señor Ay, 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 así se canta de corazón Así se baila con su folclor, así es mi México Uh, puro amor Y puro Comanches Cuando le pido al mariachi me toca alegre un hermoso son Para bailar los sabrosos se necesita de un guitarrón Por eso yo digo siempre vive la vida que es lo mejor No pienses en detener y te goza tu tierra que es un primor No pienses en detener y te goza tu tierra que es un primor Ay, 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 así se canta de corazón Así se baila con su folclor, así es mi México, sí señor Ay, 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 así se canta de corazón Así se baila con su folclor, así es mi México Uh, puro amor Y así que se oiga, primo Esos trombones Y así disfruta, mi gente Rrrr 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 Gracias por ver el video.